Con la doctora Patricia Campos hablamos de tratamientos de ortodoncia. Ubicamos a la teleaudiencia en su consultorio. Quiero que mostremos, Rosana, un caso puntual de una paciente del interior, una nena de 8 años, que cuando la traen los padres, en realidad viene acompañando a otra armenita que ya estaba en tratamiento conmigo. En este caso, podemos observar que las piezas dentarias están apiñadas, apiñadas, no ocupan un buen lugar, hay falta de piezas dentarias y a pesar de la corta edad, van a ver ustedes que utilizando la aparatología específica y en el momento justo, uno puede preparar la boca, resolver los problemas de ese momento y acordes a la edad del paciente y a las piezas dentarias que están en bocas, dejándolas lo mejor posible para que en una segunda instancia uno pueda iniciar una aparatología o un tratamiento de ortodoncia si hiciera falta. ¿Con qué se empezó? Se empezó en el maxilar superior con un disyuntor, que es como un tornillo que expande el paladar y en el maxilar inferior se utilizaron braques convencionales para alinear los dientes. Se terminó esto en una primera etapa, se dejó los dientes lo mejor que se pudo en ese momento y después se esperó el recambio dentario y dentro de poco justamente comenzaremos con la etapa de ortodoncia. Del momento de la consulta a la fecha, ¿cuánto tiempo pasó? Dos años y medio, Rosana. O sea, lo importante es lo que uno siempre dice, realizar la consulta a tiempo y una vez que uno observa el problema, ir haciendo el seguimiento periódico de ese paciente. Muchas patologías, una las puede ir frenando, evitando que se agrave, controlando y realizando la patología en el momento justo. ¿Cuál es su expectativa final? Creo que va a quedar muy bien, ella está muy contenta, si bien en un principio era reacia al tratamiento porque justamente ve a la hermana mayor o lo que fuera, pero está muy contenta con lo que se logró hasta el momento. Como siempre decimos, tratamientos a largo plazo. Tratamientos a largo plazo, exactamente. Así es, Rosana. ¡Gracias!